La izquierda fue la que te consiguió el seguro social. La izquierda fue la que te consiguió las vacaciones. La izquierda fue la que te consiguió el salario mínimo. La izquierda fue la que te consiguió la atención médica gratuita. La izquierda fue la que te consiguió el acceso a la educación. No fue la derecha. Y mientras eso se identifique, mientras la izquierda se identifique con cosas positivas, uno las aplaude.